Se escribe sobre esta preparación de España ante la salida masiva de yihadistas de las cárceles el periodista Gonzalo Araluz. Hablamos directamente con el Gonzalo. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Alrededor de cuántos yihadistas quedarán en libertad? ¿Cuál es su perfil? Pues efectivamente nos encontramos ante una crisis de seguridad importantísima, ¿no? Porque en los próximos meses, entre 2019 y 2020, cerca de 500 yihadistas encarcelados en cárceles europeas, principalmente de Francia, pero bueno, también hay en Bélgica, en Reino Unido, Alemania, también en España, pues van a quedar en libertad en los próximos meses. Son esos 500 yihadistas y luego otros 1.500 internos que han entrado por delitos comunes, pero que se han radicalizado dentro de las cárceles. ¿Cómo se prepara España ante esta brecha en la seguridad? Pues es una pregunta interesante, porque desde luego hay que entender la Unión Europea como un lugar sin fronteras, ¿no? Entonces lo que ocurre tanto en Francia como en Bélgica, pues nos atañe directamente a España, ¿no? Sobre todo en cuestiones de seguridad. España se prepara desde dos puntos de vista, por así decirlo, ¿no? Aunque están relacionados entre sí. Primero, desde un punto de vista interno, manteniendo un nivel de alerta 4 sobre 5, de alerta antiterrorista, que bueno, es bastante complicado subir al 5, ni siquiera se hizo en los atentados de Cataluña, ¿no? Eso requeriría sacar al ejército a las calles, ¿no? Y luego, a nivel externo, pues en materia de comunicación y de coordinación con otros cuerpos policiales, tanto a nivel europeo como con nuestros vecinos del sur, con Marruecos, con quienes últimamente hemos estrechado relaciones en materia de información. Otro problema que hay en nuestro país es la radicalización de presos comunos que no tenían nada que ver con el yihadismo, pero que han sido captados. ¿Cómo combate la policía desde dentro de las cárceles todo esto? Bueno, pues sí, últimamente la Guardia Civil y la Policía han explotado varias operaciones, quizá la más conocida es la operación Escribano, dentro de cárceles españolas, en las que se han desarticulado varios frentes de cárceles del Estado Islámico, ¿no? En estos frentes de cárceles, el Estado Islámico lo que pretende son dos cosas. Primero, mantener la cohesión interna dentro de sus reclusos, de yihadistas que ya han sido condenados por diferentes delitos, y luego, por un segundo lado, pues seguir adoctrinando y seguir captando a gente para su causa yihadista. ¿Cómo se combate este tipo de situación que se da en España, pero también se da en otros países europeos? La información es crucial. Policía Nacional y Guardia Civil colaboran muy estrechamente con instituciones penitenciarias, que son los que tienen un trato más directo con estos internos, y luego también, por supuesto, a través del Centro Nacional de Inteligencia, que tiene sus fuentes, tiene sus contactos, para intentar encontrar estos brotes yihadistas que hay dentro de las cárceles españolas. Uno de los países europeos en los que más yihadistas va a haber escarcelados va a ser en Francia. ¿Cuál es la relación actual entre los servicios de inteligencia franceses y españoles? ¿Hay cooperación y coordinación? Pues efectivamente, el gobierno francés dijo recientemente que alrededor de 450 yihadistas iban a quedar en libertad en fechas próximas. Entonces, lo que ocurre más allá de los Pirineos, pues es que nos pilla muy cerca. Tenemos que estar bastante pendientes de esta situación. ¿Qué coordinación tenemos nosotros con Francia? Pues una relación excelente, derivada de muchos años de triste lucha antiterrorista, heredada de los tiempos de ETA. Si la colaboración de Francia en los tiempos de ETA, no se hubiera podido acabar con esta banda terrorista. Y es fundamental. A partir de entonces se pergeñaron unas redes de colaboración entre cuerpos policiales a ambos lados de los Pirineos, que perduran hasta hoy y que permiten que esta comunicación sea más directa en esta materia, que es la lucha antiterrorista a nivel yihadista. Y hablando de cooperación, ¿cómo es la relación con Marruecos? Según publicas hoy, son los servicios secretos marroquíes los que interrogan a decenas de yihadistas en el norte de Siria sobre su vinculación con España. ¿Por qué bajo la supervisión de nuestros vecinos del sur? Pues efectivamente nuestra relación con Marruecos últimamente se ha visto mejorada notablemente. Estos interrogatorios que se llevan a cabo en el norte de Siria, que nosotros publicamos hace unos meses en El Español, los lleva a cabo el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, los servicios secretos españoles, bajo supervisión de los servicios secretos marroquíes. ¿Por qué bajo esa supervisión? Pues porque por proximidad cultural, histórica, hasta geográfica prácticamente, Marruecos tiene una unidad, una cohesión con Oriente Medio que nosotros no podemos aproximarnos. Nosotros sí que podemos aprovechar esa circunstancia, porque nuestra relación con Marruecos está cada vez viéndose mejorada. España es el principal importador de materia prima y de servicios de Marruecos, entre otras noticias, entre otras claves importantes. Y por eso nosotros tenemos que aprovecharnos de esa estrecha relación que mantenemos con ellos. Ellos tienen informes bastante detallados a nivel terrorista y yihadista que nosotros debemos aprovechar y posicionarnos en un puesto clave dentro de la Unión Europea en este nuevo panorama de agujero de seguridad que se nos abre. Gonzalo Araluce, gracias y muy buenas noches. Gracias a vosotros, buenas noches.